Y hablemos de sexo con Ezequiel. ¿Cómo vas Ezequiel? Bien, bien, muy contento de estar acá nuevamente. Bueno, hoy te tengo una pregunta de una televidente que nos escribió a través de las redes sociales, arroba panoramasami y arroba... Cita con Ezequiel. La pregunta es la siguiente. Mi novio se demora mucho entre la primera y la segunda relación. Lo lamento. ¿Por qué pasa eso? No soy yo, es una televidente. ¿Por qué pasa eso? Bueno, habría que ver primero qué es lo que ella considera mucho, porque probablemente él se demore media hora y por ahí es una persona de 40, 45 años y es algo absolutamente normal que se demore eso. O sea, por ahí hay una expectativa de parte de ella de que sea mucho tiempo. La realidad es que el hombre siempre se demora un tiempo entre una eyaculación y una siguiente relación sexual. Eso depende de varias cosas. Primero que nada, de la edad, cuanto más joven se demora menos. En segundo lugar, depende del estado físico, de su salud física, que también tiene mucho que ver. Depende también de la estimulación. Es decir, una pareja que te estimula o una pareja nueva probablemente te permite tener un tiempo de recuperación, o sea, un periodo refractario más corto y viceversa. Y depende mucho del momento. O sea, si bebiste mucho, si estás muy cansado, si tienes alguna situación en particular, puede hacer que te demores más. Lo importante es que, más allá del tiempo que pasen entre una relación y otra, que la relación sea realmente placentera. No importa tanto que sean muchas, sino que sea por ahí una o dos, pero que te den mucho placer. Digamos, a los 20 en cuanto a la edad, solo a la edad. A los 20 cuánto se demoran, a los 30 cuánto se demoran y a los 40 cuánto se demoran. Te veo muy interesada en el tema, pero a ver, es muy relativo, ¿no? A los 20 años te podés demorar unos minutos, 10, 15, 20, media hora. A los 30 ya de media hora un poco más para arriba. Media hora, una hora. A los 40, lamento decirles porque en la edad mía te podés demorar más de una hora también. Pero bueno, depende, depende mucho, te diría, también de un tema personal, biológico de cada uno y como te decía, el estímulo fundamental. Ok, ya saben, todas las preguntas e inquietudes que tengan, arroba cita con ese.